San Lázaro de Betania. Conocemos a Lázaro por el Evangelio. Vive en Betania con sus hermanas Marta y María y son amigos de Jesús. La primera y principal fuente de información que tenemos de Lázaro es el Evangelio. Muerto tras una corta enfermedad, Jesús lo resucita ante el asombro de familiares y enterradores. Este Lázaro histórico es un ejemplo al que muchos nos gustaría aspirar, con Jesús entre sus amigos, acogiéndolo en su casa no al menos tres ocasiones, Jesús le cuida y le quiere hasta el punto de resucitarlo.